Tu y yo no ocurre ver, esta noche partimos los heads, del mañana desayunamos frutti peper, tu sabes como yo soy, I'm a romantic, a bombastic, el príncipe, siempre ando con la full plástica, I love you girl, desde que estábamos en quinto, es distinto, ahora estoy sonando todos los rintos, remember, cuando los huequitos en la bamba, cuando me buscaba pa' que prenda un fili fili, uu mamá, dos cotales sin pepa, los dos arrebatados y yo metiendo mil peca, mil cuentos, te cantaba las canciones a cappella, después me agotornaba cuando te veía en la escuela mami. Podemos estar juntos, viendo como sale el sol, si tan mucho nos deja, voy a regalarte mil estrellas, no se porque me dices no. Mira, no sé por qué, lo hago si por parte tu mami siempre lo coge, estas no son horas de llamar si son las ganas a una de la mañana tú llamas viviana está durmiendo y no quiero piedrita en la ventana no quiero molestar pero usted cree que de casualidad la pueda despertar ahí me cuelga por eso desde hoy estoy en huelga paso por tu casa y grito por cuyuela no te acuerdas el príncipe el que te lleva hasta la luna y a ver tortuguitas en la laguna me lo pides y me sumo reúno todas las prendas y las fundo estoy ahorrando para ver si te compro el mundo mami mami porque yo podemos estar juntos viendo como sale el sol si la noche nos deja voy a regalarte mil estrellas no sé por qué me dicen